¿Quieres escribir un poco? Creo que de acá puedo Hola, ¿cómo va? En un toque vamos a estar Allá Bueno, ya se unió Pili, así que tengo que ponerle el comentario Hola, ya en un toque nos conectamos con Pili Ahí va ¿Cómo va? Ya estamos ahí conectando con Pili para hablar con ustedes Estuvimos leyendo todas las preguntas que estuvieron mandando Hola ¿Cómo estás, Pili? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida a Like, estamos muy contentos de estar hablando con vos ¿Cómo estás? Muy bien, acá en mi casita Muy bien, estás en México, ¿no? Sí, estoy en México Qué lindo, yo creo que también te voy a copiar a vos y me voy a poner algún efectito A ver, me gusta Sí, siempre el efectito hace mejor Siento que hasta se ve mejor la calidad musical Oh, claro, ahí estoy como Acá, este me copo A ver, ahí se me Ahí va, sí, ahí está ¿Cómo estás, Pili? Un placer estar hablando con vos Me encanta tu canción, no sé Me encanta que te hayas también animado a lanzar esta canción ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te venís llevando con esto? ¿Cómo venís pasando esta cuarentena? Muy bien, muy contenta también de estar acá con ustedes Me encanta, me encanta Y nada, muy feliz también No se le fue súper bien Así que estoy también contenta con eso Y nada, en la cuarentena bien Ya creo que ya me acostumbré un poco A la cuarentena con ganas ya de salir igual Ya estoy un poco harta Creo que todos ya estamos hartos de la cuarentena Pero nada, feliz, contenta Y nada, acá en México con mi familia Que es lo importante Es verdad eso que decías recién Como que viste que uno ya se termina acostumbrando A este momento de cuarentena Como que lamentablemente ya te acostumbras Al barbijo ¿Cómo está la situación ahí en México? Tan así, tan bien, igual Sí, en realidad está como en todos lados Que un poco hay que tener las precauciones Como siempre acá no hay todavía cuarentena obligatoria Pero igual yo no salgo de mi casa hace dos meses Así que estoy como también cuidándonos también Porque siento que cuidándonos nosotros cuidamos a todos Así que creo que es importante quedarse Y bueno, hacer todo lo que puedas en tu casa Pili, vos igual sos como tenés la sangre de nuestro país Sos argentina, naciste acá Y te fuiste de muy chiquita a vivir a México Volviste para grabar la serie Go ¿Cómo te sentiste cuando estuviste acá grabando la serie? ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Súper bien, sí Uy, se me cae el coso Pero no, súper bien Mis papás son todas en familias argentinas Yo también nací en Uquén Y nada, yo nunca había ido a Argentina La primera vez que conocí, conocí Fue cuando fui a grabar Go Y nada, me encantó La verdad, la gente es súper buena onda Argentina es como mi segunda casa, literal Me recibieron siempre súper bien Y yo literal ya conozco a Argentina como a México Ya sé dónde ir a todos lados Viste que encima acá en Argentina Bueno, en México pasa lo mismo seguro Viste que acá tenemos como nuestras frases Que son así, re pegadizas Por ejemplo, decimos todo el tiempo Che, o decimos, no sé Bueno, o que tomamos mate Sí O posta Ya tengo muchas frases ahí Tengo muchas frases Digo che a veces Y yo tipo digo che de cualquiera Digo, también se me pega Ayer dicen mucho Olvidate Olvidate O sí Sí, sí Y a mí ya Creo que ya se me pegó mucho Mucho el acento ¿El mate tomás? ¿Toman ahí con su familia? Sí Sí Sí, mis papás Bueno, también familia toma mate Y yo me sumo con ellos Y me encanta Muy bien, muy bien Me encanta eso Pili, quería preguntarte ¿En qué momento vos? Porque desde muy chiquita Ya que te dedicabas a lo que es el arte ¿Pero en qué momento fue que ya sabías Que eras a lo que querías dedicarte? ¿O cuál fue capaz una obra Una película que vos viste Que dijiste Me quiero dedicar a esto Quiero probar suerte con el arte? Yo creo que cuando empecé a ir a clases Y cuando hice mi primer Obra de teatro Que por más que era Como una obra de teatro más escolar No tan profesional Yo creo que ahí Cuando me subí por primera vez El escenario Dije Me encanta eso O sea, me encantaba Tipo La adrenalina Toda la adrenalina Que hasta el día de hoy La siento O sea, desde el primer día hasta hoy Siento esos nervios Y me encantan esos nervios Me encanta como Todo Todo Así que creo que ese Creo que ese día Fue el día que dije Esto me gusta para toda la vida No Antes de empezar a hacer clases Igual siempre me gustó mucho Pero yo creo que la primera vez Que me subí al escenario Fue cuando dije Sí O sea, cuando hice como El click de Es esto Qué lindo Eso se nota Y también En tu personaje De la serie de Go Mía Que es una chica Como que la La repelea Por su sueño Por lo que quiere ¿Vos te sentís Identificada Con tu personaje? Sí Me siento re identificada Siempre Siempre lo cuento Porque de verdad Sí Mía tiene un montón De cosas de mí También yo he aprendido Mucho de Mía Y me ha enseñado Un montón Así que estoy súper feliz Por eso Y nada Sí Tiene un montón De parecidos Como que Mía es muy Muy así como Intensa Yo soy así Como de que Todo ya Es muy directa Yo también como que Digo las cosas Y no me importa Por ahí Me falta aprender Lo de ser un poco Positiva como ella También me falta Aprender un poco Pero nada Yo a Mía La tengo en el corazón Siempre Y nada Me encanta Y en cuanto A la serie Una próxima temporada ¿Se está En tratativas eso? ¿O se está dependiendo También un poco De la situación Esta que estamos Atravesando? Sí La verdad Que ahora Por ahora No tenemos muchas Noticias de Netflix También porque Estamos en cuarentena Y todo esto Pero nada Esperemos que Pronto haya noticias Y te quería preguntar Porque en la serie Yo me imagino Como que constantemente Bueno Es una serie Que la miran Muchos chicos Y muchas chicas De edades muy chiquitas Muchos preadolescentes Adolescentes También una serie Que toca temas Que afectan A los más chicos Como el bullying ¿Te pasa a veces Esto de De recibir mensajes De gente Que se sienten Identificados Con cosas de la serie Y que vos desde tu lugar Los podés ayudar Con algún mensaje Sí, sí Me encanta Y creo que Creo que eso es algo lindo Algo lindo de Go Que muestra problemas reales Y problemas que pasan ahora Ahora En que un chico viene Y por ahí Siente envidia O siente celos Y no quiere que hagas eso Y no quiere que le moleste A todo lo que haces Y que Y también está como Los papás Que no apoyan a sus hijos Que también acá Es en el caso De Álvaro Que por ahí Por ahí Su papá No quiere un poco Que se dedique a eso Y no quiere llevar otra cosa Y nada Creo que al final Lo lindo de esta serie Es que demuestra Problemas de la vida real Y también Mostramos cómo solucionarlos Que siempre hay Cómo solucionarlos Siempre hay cómo llevarlos Siempre Siempre hay alguien Que te puede ayudar Y está para vos Así que nada Creo que Algo lindo de Go Es que muestra Los problemas reales Que muchas veces La gente intenta decir No, no pasa Pero sí pasa Sí pasa Pasa en todos lados A mí me pasó Cuando yo iba en la primaria Que sufría de bullying O por ahí A la gente no le gusta Muchas veces Que seas actriz Y es como No, no, ¿qué es? Y nada Creo que es algo También de la vida Y es algo lindo Que enseña Go Que esas cosas pasan Y que hay que superarlas Y hay manera de superarlo Y nada También a mí me inspira Un montón Que me escriban chicas De todos lados del mundo Porque la verdad Es que me escriben De todos lados del mundo Y me dicen Pili Gracias a tu personaje O gracias a vos Me hiciste pensar positivamente Que los sueños se cumplen Que yo puedo seguir Y luchar Y nada Creo que es algo a mí Que me inspira todos los días Y lo que me hace Tipo seguir Porque nada Es re lindo Que te digan Que tocaste algo En su corazón Y le pudiste Agregar algo positivo A su vida Así que a mí me pone Muy feliz eso Y me pone muy feliz Poderles Darles algo positivo Ay, no se me nota Pero me haces emocionar Ay, no Es que de verdad Es muy emocionante Si vos entras a mí Y mis mensajes Todos mis mensajes Son de Gracias Pili O no sé En esta cuarentena Seguramente muchas personas En este vivo Están viendo Y me van a después Escribir de gracias Me hiciste muy feliz Mi día de cuarentena Y para mí es súper Súper lindo Y súper especial Que con un simple vivo O con hablar un ratito Con ellos Se sientan tan felices No, obvio Y también es Súper lindo Lo que genera el arte ¿No? Porque siempre De poder transmitir Todas las emociones Bueno, para vos Que sos actriz Como poder ponerte En la piel de un personaje Y que después Eso llegue a tanta gente Y que ayude también Encima me parece Que ayer fue El día del actor Y de la actriz Sí, sí, sí Así que feliz día Te digo Ah, gracias Pero feliz día Y eso es súper lindo Y me imagino Que para vos Es una de las sensaciones Más gratificantes De la carrera Que elegiste Lo que podés transmitir Al otro Y cuando lo están viendo También con Go Vivieron algo increíble Que fue estar en el ópera Fue estar en el Luna Park Me imagino para vos Que O sea, pasar del escenario De la obra de teatro De la escuela A pasar al Luna Park Es como algo increíble ¿Cuál fue esa sensación Que tuviste en ese momento Cuando saliste al escenario Y viste la cantidad De gente que había? Y, uf Este No, no Literalmente No lo puedo describir Con una palabra Porque son muchas sensaciones Son mucho Muchas cosas Que pasan En un solo instante Son como que pasan Emociones Obvio que todo positivo Es tipo Nervios Ansiedad No sabes Qué va a pasar Porque además El vivo tiene algo Que todo lo haces En un Si te equivocas Bueno Tenés que seguir Y tenés que estar concentrado Y seguir Y seguir Y seguir Y ver cómo solucionarlo Así que el vivo tiene algo Que tenés que estar Muy concentrado Cosa que la tele Por ahí No sé Si te equivocas En un texto Dicen corte Y acción otra vez Y el escenario Creo que tiene eso Que para mí Es algo hermoso De tener que Enfocarte de otra manera Tipo decir Bueno Vamos Y nada A mí me encanta Me súper emociona Todo el tiempo Que me griten Pini Pini Fue una locura Fue una locura Que nosotros íbamos a hacer Un ópera Y terminamos siendo Trece óperas Dos Luna Parks Nos fuimos a Rosario A Córdoba Así que nada Fuimos muy Muy felices Haciéndolo Y nada Es una locura Igual Creo que no puedo Explicarlo con palabras Porque Es como que De otro mundo Siento como Sensaciones de otro mundo Es como Tantos gritos Y emoción Y todo Y ves a los chicos Y están llorando De felicidad Y es muy impactante Muy impactante Y de hecho Hay algo a mí Que un día Me impactó De un show Que fue tipo Que una vez Vía Estábamos En Córdoba Estábamos en Córdoba Y yo salí No sé qué No sé cuánto No sé cuánto Voy a mi Creo que era algo Con Lupe Y salgo Y veo A la derecha Y veo que una nena Está llorando Pero llorando Así de que Así de que De felicidad Y la mamá Estaba llorando Con ella Dándole besos Y solamente O sea La mamá No veía el show Veía a la hija Con la cara De felicidad Y para mí O sea Yo literal En ese momento No sé cómo No lloré Cantando Porque literalmente Me estaba aguantando Porque yo veía Y decía Qué lindo Que también Tenemos como Una unión familiar También Porque en ese momento Fue como eso Porque la mamá Estaba viendo a la hija Que estaba tan feliz Así este Viéndonos Y estaba llorando Con la hija De la emoción De la hija Entonces eso para mí Fue como Sí, sí, sí Para mí eso fue como Algo que me marcó De los shows O sea Hice ese show Y dije No puedo creer Lo que Lo que siente la gente Que por ahí es Tipo su sueño Estar viéndonos ahí Como para nosotros Nuestro sueño Es subirnos ahí ¿Sabes? Entonces como que Muchos sueños En un mismo lugar No obvio Me imagino Y encima Bueno Estuvieron recorriendo Acá nuestro país Porque mencionabas Córdoba Mencionabas Rosario Bueno, Buenos Aires Obvio Pero una serie Que se transmitió En 190 países O sea Que es una locura Me imagino Bueno, acá en este vivo Están escribiendo Gente de todas partes del mundo Me imagino Las ganas también De conocer Otros públicos Otras culturas también Que también es increíble Eso lo que pasa Con las series Cuando son Las ven tantos países O sea 190 países O sea Creo que Creo que no No conozco tantos países Sí, no No Ni siquiera sé los nombres De algunos Pero no Este Es una locura Sí, no sé Escriben de todo el mundo De todo el mundo O sea De Francia Además Tipo También hay fans de Francia Que tipo Aprendieron a hablar español Viendo Go y todo Y no sé Otra vez hago un vivo Y le hablo A una chica de Francia Y habla perfecto español Así que es una locura Es una locura No Y además Para aprender las canciones Así que Si acá hay fanáticos De Europa Fanáticos de Brasil Quédense tranquilos Porque yo creo Que cuando pase Todo esto Se puede armar ahí Alguna gira Por todas partes del mundo Podría ser Estaría bueno Y ahora Pili Preguntándote más Sobre tu carrera Como cantante Lanzaste el tema No sé Creo que lo lanzaste Justo el día De los enamorados Si no me equivoco 14 de febrero Sí, 14 de febrero Y cómo Cómo te llevas Con esa parte Que si bien En Go También cantás canciones Bailás Tener tu propia canción Debe tener Otro significado Me imagino Sí, sí Es otro Otro significado Totalmente distinto Es una canción Que me encanta Había como mucho De esto Como de vivir Y dejar que fluya Y como ser feliz Solamente Y no pensar tanto En las cosas Y nada A mí se me hace Una canción Muy, muy linda Y creo que también A la gente le encantó Así que A mí me gusta mucho También se vienen Se vienen seguramente Nuevas canciones Sí, se vienen La gente Ya casi Toda la sabe Pero nada Justo ahora Por esto de la cuarentena Como que estoy Como esperando un poco Viando qué onda Porque también Creo que todos Por esto de la cuarentena Estamos como Sin poder hacer Muchas cosas Claro Pero en el video Que de no sé Que me encantó Que lo filmaste En Mar del Plata Si no me equivoco Vos a la hora De grabar el video Te gusta también Estar ahí En todos los detalles O te pasa Como que te dejas Más En manos De un director Ahí O de una directora Como Que hagan Y que ellos Me propongan O te gusta Estar ahí Metida En cada detalle Cada escenografía Vestuario No creo que O sea Obvio Ponenle Del vestuario Me dice Cuál te gusta más Y yo elijo El que me gusta más Obvio Pero nada Logramos una parte En Mar del Plata Y otra parte En una playa De Pilar Y nada Creo que igual Yo soy como De esas que se dejan Como que lo leo Obvio todo Si me encanta Y todo Como la idea Y creo que En ese momento De grabar Me dejó un poco Fluir Y me dejó Como Este Que me digan En los demás Más que hacer A mí sí me gusta Algo meterle Un poco así Pero creo que Está bueno Como seguir Y confiar En la visión De los demás Para que quede lindo Me encanta Pili Y recién mencionabas Que se viene otro tema ¿Falta poquito? Sí Falta muy Falta Muy 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 poquito Ese es un tema Que Escribí yo Muchas personas Ya lo saben Que lo escribí yo Y que Es un poco Un desamor Por ahí Este Un poco Una baladita Ah Me gusta Así que Así que me encanta Esa canción Es No sé No la escribí yo La escribió Sebas Y esta la escribí yo Así que Esta es como Muy yo Y nada Me emociona Que vean Que vean un poco Mi lado amoroso O desamoroso Ah O desamoroso Porque encima Viste que en estos tiempos De cuarentena Yo creo que todos Tenemos Esa persona especial Que extrañamos Así que Viene bien una balada Sí Obvio Todo Creo que todo El mundo Tenemos una persona Que extrañamos En esta cuarentena Qué lindo Pili Me encantó Charlar con vos Esperamos mucho Tu próxima canción ¿Hay fecha De estreno del tema? No No hay fecha todavía ¿Viene con video Así caserito Armado en casa O video más adelante? No sé No les puedo decir mucho todavía Porque todavía Está en proceso Ok ok Bueno me gusta Dejamos ahí la intriga Para todos los fanáticos Que están escribiendo acá Posta a Pili Realmente no puedo creer Aparece gente de Brasil De Puerto Rico De Francia Es una locura La llegada que tenés Y se ve reflejado En todo lo que contaste acá Porque me hiciste emocionar A mí A todos Creo que también Es hermoso El mensaje que nos dejas Así que Pili Cuando pase todo esto Te esperamos acá en la radio Que tenemos muchas ganas Sí por favor Cuando vuelvas a Buenos Aires ¿Y quién te dice Que capaz que Te tocas algunos temitas En algún teatro por acá? Obvio Obvio Ojalá que sí Ojalá que nos veamos pronto Obvio Sí me encantaría conocerte Así que te mando Un beso enorme Muchas gracias Besos Gracias por susmarte Al like Así que beso enorme Gracias a todos Besos humanos Chao Beso grande Chao Chao Un beso enorme Gracias.